Dando cumplimiento con el plan Manos a la Siembra se llevó a cabo en el Colegio Juan Antonio Sotillo del Estado de Anzuategui, el Conuco Escolar. Ahorita estamos incrementando los patios productivos o los conuco escolares donde tenga presencia la misión Robinson. Es la idea de impartir a los participantes, a los alumnos, a los patios de la misión Robinson para conformar esos conuco escolares a través de esta guerra que estamos viviendo. El presidente Maduro nos ha mandado a sembrar, a cultivar, desde que siempre ha existido eso, bueno vamos a conciliar todos los conucos que sean necesarios en el Estado y toda Venezuela. Por su parte quienes coordinaron esta actividad ampliaron los detalles sobre los cultivos. Aquí dando cumplimiento pues a los lineamientos emanados de nivel central de la presidenta de la fundación, licenciada Lilian Oropesa. Nosotros estamos aquí realizando pues este trabajo misionero con el fin de crear conciencia de siembra. Es verdad que es algo productivo para nosotros porque vamos a tener el topocho, el plátano, ají, acelga y todas estas actividades son buenas para nosotros y para los estudiantes y para todas las cocineras de la patia. Porque de ahí mismo sacamos la acelga para hacerle los espaguetis, sacamos el ají y sacamos tantas cosas que nos trae como beneficio a nuestra institución. Me parece demasiado excelente porque podemos así aprender a sembrar en nuestros hogares y ayudarnos y mantener nuestro planeta. Este tipo de actividades como lo son el conuco escolar se continuarán realizando en todo el país para impulsar la siembra. Desde el Estado de Enzoate, Guillermo Escudero, Informativo Popular.